Música Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. Esta entrega será especial, porque tendrá un único protagonista. Es el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. El responsable de la cartera política y de seguridad de la provincia accedió a una charla mano a mano con Expediente para contarnos en este escenario de incertidumbre económico a nivel nacional cómo está trabajando el Ministerio que tiene que coordinar con otras dependencias del Gobierno Nacional, cuidarnos a los misioneros. Cómo está trabajando, cómo va a trabajar, qué es lo que se viene. También el Ministro Pérez nos va a hablar un poco de política, vamos a hablar un poco de la relación Misiones-Nación en este contexto difícil que estamos atravesando. Y también vamos a hablar sobre lo que se viene en materia de seguridad y de formación de la Fuerza de Seguridad. El Ministro Pérez nos va a comentar todo lo que tiene que ver con el proyecto de Universidad de Seguridad que se está gestando y que se va a anunciar en breve. También nos adelantó, y esto es un adelanto que hace Expedientes, que se va a mantener todo el cronograma de adquisición de material tecnológico para la policía de la provincia. Esto incluye la compra y la puesta en funciones del sistema de comunicación encriptado que se anunció en su momento y que en breve va a estar acá en la provincia de Misiones. Esto es Expedientes en una charla mano a mano con el Ministro Marcelo Pérez. Vamos a empezar por un tema por ahí medio complicado para el misionero en particular, para el argentino en general, que es nuestra situación actual, económica, nuestra situación de incertidumbre y cómo impacta esa situación que vivimos todos los argentinos en el trabajo del día a día, por ejemplo, del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo está pasando estos días? Bueno, parafraseando al gobernador de la provincia, Hugo Pasalaco, la cosa no está fácil. Y ahora está más difícil aún. El mensaje del Presidente de la República reconociendo una emergencia en tema económico nos da un panorama de la situación. Y por supuesto los coletazos llegan a todas las provincias, incluida la provincia de Misiones. Misiones tiene afortunadamente sus números en orden, es una provincia financieramente ordenada que ha cumplido con, entre comillas, los deberes que se deben hacer para llevar una provincia austera con responsabilidad sin tomar deuda. Muchas provincias argentinas han tomado deuda en este tiempo con las consecuencias que acarrea pedir un crédito que luego hay que pagarlo, obviamente. Pero la situación no está fácil, por supuesto. El día a día no ha cambiado, es muy dinámico, intenso. Pero, bueno, vuelvo a decir, aquellos que tenemos el privilegio de tener un sueldo a fin de mes cuidarlo y honrarlo con trabajo, con mucha responsabilidad, con austeridad y trabajar entre todos, cada uno de donde nos toque, por todos los misioneros para que, vuelvo a reiterar, tengamos paz social y atravesemos, como toda crisis que dura un tiempo, esperemos que no sea tan extenso, atravesar este tiempo con la mayor calma, serenidad y menores turbulencias posibles. Este escenario actual ha dañado, por decirlo de una manera, ha resentido la relación con la Nación, sobre todo porque, como decía, Misiones es una provincia ordenada, donde difícilmente estalla un conflicto social grave, al menos en los últimos tiempos. ¿Cómo es? ¿Hay un diálogo fluido con los pares nacionales? ¿Se muestran preocupados, al menos por lo que sucede acá o lo que puede suceder aquí en la provincia de Misiones? Estamos hablando de perder la tarifa social de la electricidad, también se habla del subsidio al transporte, lo cual impacta directamente en el precio del boleto, que es algo básico para el misionero, sea de la localidad que sea. ¿Cómo está siendo esa relación y cómo está siendo esa relación diaria y esa relación institucional? A lo largo de estos dos años y meses que llevamos en la gestión, yo creo que el pueblo de la provincia en general se ha dado cuenta de que somos dos modelos completamente antagónicos y opuestos. No obstante eso, el misionerismo ha demostrado, a través de su gobernador, de Hugo Pazalacua, que se puede tener una relación madura con quien no piensa en todo igual a uno. Y en ese trajín de gestión hemos podido encontrar el trabajo en las coincidencias y que las diferencias no sean obstáculos insalvables que se pueden superar y nos permitan a ambos sistemas o modelos, por decirlo correctamente, trabajar cada uno en su ámbito. A nosotros, vuelvo a decir, en términos económicos, financieros y hasta sociales, no nos ha ido mal con esta forma madura y pensando siempre en la provincia, nunca más, nunca en una aspiración de nivel nacional. La construcción es hacia adentro y eso es el misionerismo, es trabajar fundamentalmente por los sectores más vulnerables, por aquellos que más necesitan, de cara a la gente, de cara a la gente, como dice el gobernador, cerca de la gente, y cerca de la gente es un concepto realmente concreto, es la policía comunitaria en la calle, el funcionario en la calle dando la cara, entendiendo cuáles son las necesidades, volcando, vuelvo a decir, todo un concepto en una forma de hacer política. Y pese a los coletazos, porque las decisiones no son locales, en su mayoría las decisiones son las que afectan hoy día la economía de todos nosotros, son nacionales, bueno, no afectan solo a misiones, afectan a todas las, al resto de las provincias. No obstante eso, a nosotros nos ha encontrado adecuadamente posicionados o parados, como para seguir sustituyendo aquellas cuestiones que Nación deja de financiar de la mejor manera posible. No significa que no se puede hacer un paliativo de todo aquello que la Nación deje de enviar, o los recortes que realice Nación, pero bueno, estaremos ahí estableciendo prioridades, y sobre esas prioridades trabajaremos. En este marco, ¿qué es lo que más preocupa? Hablábamos hace un ratito por ahí antes de que empezáramos la cuestión social. ¿Cómo vislumbra eso? Porque, digamos, es justamente en los eslabones más débiles, estamos hablando de la familia que recibe las asignaciones, o por ahí el tarefero históricamente, con inconvenientes por ahí, por cuestiones muchas veces vinculadas a situaciones externas a la provincia. Están, sin ir más lejos, los fondos vinculados a la Interzafra. ¿Eso es lo que más preocupa? Usted que viaja mucho por el interior de la provincia, que está en contacto también, no solo con la realidad de Posada, sino con toda la provincia, ¿qué es lo que más percibe en cuanto a preocupación de la gente, bueno, y preocupación del gobierno para satisfacer ese temor y esa incertidumbre? Bueno, ustedes han hecho nota de las reuniones que ha mantenido el gobernador y ha convocado a su gabinete. En lo que tenga que ver con, por ejemplo, la Interzafra. Y entiendo que vamos a brindar una solución desde el gobierno provincial, aquellos recortes que no vengan de nación, para paliar esa situación de aquellos que necesitan y mucho de una ayuda financiera, una ayuda económica. Lo que más preocupa, vuelvo a decir, es mantener la paz social. Bueno, iremos viendo cuáles son las dificultades que el camino nos va a poner y sobre esas dificultades trabajaremos para mantener la paz social fundamentalmente. ¿Se han percibido algún tipo de conflicto vinculado ya a esta situación actualmente o todavía hay calma en ese sentido, una calma expectante aquí en la provincia? Afortunadamente no. Hoy en otra nota hablaba precisamente que tenemos que ser muy responsables y cuidadosos de las cosas que comunicamos y cómo lo comunicamos. Hubo en WhatsApp, por ejemplo, un audio generado por no sé quién donde alertaba una situación que se dio en otros puntos del país, pero aquí no existe, es falacia. Hemos tomado los recaudos, pero más que nada pedido por el sector privado para brindar tranquilidad al sector privado. Pero no tenemos información que indique que van a ocurrir esos acontecimientos que ocurrieron, reitero, en otros puntos del país. Y apelamos, vuelvo a decir, a la responsabilidad fundamentalmente de los referentes sociales y de todo el núcleo de actores sociales para tomar con cautela la situación, para tomar con responsabilidad la situación. No es una situación fácil la que atraviesa la nación y todos tenemos que ser responsables y cautelosos, mesurados en nuestro accionar para evitar la paranoia al respecto. Vamos a la cuestión seguridad, que es una de sus áreas, digamos, de las muchas que tiene. Bueno, hace poco más de un mes estábamos con la visita a funcionarios nacionales hablando del plan que tenía que ver con la seguridad en esta parte de la frontera. Toda esta situación impacta, cómo ven ese escenario a futuro, digamos, porque en esta zona de la provincia el trabajo conjunto de las fuerzas ha tenido muy buenos resultados. Y bueno, esa situación requiere de logística, requiere de fondo y en este escenario eso por ahí genera algún tipo de temor por cómo pueda repercutir. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Bueno, lo que fue narcotráfico, en su momento cuando el gobernador tomó la política de seguridad de combatir el narcotráfico y actuamos en consecuencia, lo que teníamos era recurso humano solamente. Y con el recurso humano de la policía de la provincia hemos logrado récordes históricos en incautaciones y detenciones. Hoy, en 2018, tenemos la misma incautación, casi la misma incautación histórica de lo que fue el 2016. Y faltan varios meses todavía para culminar el año. Entonces, en ese sentido no creo que la cuestión económica nos pueda afectar en la labor. Las cuestiones económicas traen aparejados más delitos, traen aparejados inseguridad en muchos casos, y nosotros tenemos que saberlo. Por eso decía hace un rato, los que tenemos el privilegio de tener un sueldo a fin de mes, hoy vamos a tener que redoblar el trabajo y el esfuerzo por aquellos que no tienen esa certeza de tener un sueldo a fin de mes. Vamos a trabajar incansablemente para mantener la paz social, como decía hace un ratito, para mantener los índices de delictualidad en baja. Y creo que económicamente, en lo personal, en cuanto a lo que tenga que ver con la fuerza provincial, no va a afectar. Las fuerzas federales, desconozco, si tendrán algún coletazo de esta crisis, o algún recorte en cuanto a sus recursos, la policía de la provincia no puede darse ese lujo de recortar sus recursos. Mencionaba la lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes principales de esta gestión. Y hay un dato que es, por ahí, muestra la clara del trabajo. 2015, 1027 kilos de marihuana incautado. 2018 hasta acá, poco más de 15 toneladas. ¿Cómo fue ese cambio de paradigma? ¿Qué pasó en el medio, digamos? ¿Cómo fue ese trabajo? Decir, bueno, vamos a apuntar a este lado, porque, digamos, tuvo su proceso, me imagino, con el recurso humano que había. ¿Cómo se desarrolló ese nuevo paradigma de ir primero en narcomenudeo y después ir golpeando a los peces gordos de alguna manera? En primer lugar, históricamente, y no en Misiones, sino en Latinoamérica, la política de seguridad se delegaba, el político delegaba en su fuerza de seguridad lo que la fuerza de seguridad entendía que debía hacer. El gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, tomó las riendas de seguridad y dijo, bueno, vamos a salir a combatir el narcotráfico. Y lo vamos a hacer porque las fuerzas federales no dan abasto y es un problema en la provincia. Y la policía provincial ha logrado, a través de esta gestión de jefe, subjefe y plana mayor, algunos ya no están, otros vendrán, y todo el proceso que ha tenido la fuerza durante toda su historia, ha logrado formar hombres que estaban capacitados para hacerlo. Y lo han hecho. Simplemente fue, no fue tan sencillo, pero simplemente en palabras es eso, es tomar la rienda de la política de seguridad y que el político diga, bueno, hay que hacer tal cosa. Y para eso está la policía, que depende del poder político. Y lo ha hecho, excepcionalmente bien. Y vamos a seguir trabajando en este sentido porque tenemos capacitaciones, formaciones, aspiramos a una mejor formación, vamos a tener una policía más profesional en lo venidero, y eso tiene que ver con un cambio de formación, también con un cambio de paradigma en romper el molde formativo y darle herramientas a los futuros policías, herramientas universitarias y terciarias, con validez nacional. Los policías se retiran muy jóvenes. Entonces, para que ese retiro sea fructífero en su vida y para que tengan una herramienta más. Y aprovechar también el conocimiento, porque en ese tiempo también se van a ir formando, capacitando, y ellos mismos van a nutrir a la institución de ideas, de formas nuevas de trabajo. La tecnología ha venido y ya está hace mucho en el mundo, pero hoy día está transformando la seguridad y cómo se ejecuta esa seguridad. Hablando de tecnología, ya que lo mencionas, por un lado acá tuvimos una inversión importante en equipamiento, en móviles, y en todo lo que tiene que ver con el sistema videovigilancia, que en el mundo es prioridad hace mucho tiempo. Hay países o ciudades enteras monitoreadas por esa vía. En ese sentido, y siempre vemos por sus redes sociales, contando cuántas cámaras se van sumando y demás, ¿hacia dónde apunta la incorporación de esta tecnología? ¿Hacia dónde está apuntando y qué es lo que se viene en cuanto a seguridad de la provincia? Apunta a modernizar la gestión de seguridad. Y es lo que está en el mundo, y nosotros no podemos estar ajenos al mundo. Tenemos que acompañar el crecimiento del mundo en la medida que podamos, ¿no es cierto? Y acompañar esa tecnología para gestionar de la mejor manera la seguridad del pueblo, a la ciudadanía. Hoy estaban llegando también todo lo que tenga que ver con comunicaciones. Vamos a tener comunicaciones encriptadas, con georreferenciación en la zona capital. Es una inversión del pueblo de la provincia de Misiones y que apunta también a hacerlo extensivo al resto de la provincia. Hoy las comunicaciones que cuentan las fuerzas federales y la provincial en nuestra región son comunicaciones que son vetustas. Entonces, necesitamos capacitar a la gente y darle herramientas a su vez para que puedan trabajar y gestionar la seguridad de la mejor manera posible. Apuntamos a eso. A veces vamos con pasos más rápidos, como dice Hugo, el gobernador, y a veces más lento, con un dólar que se disparó y que, por supuesto, trae la tecnología. En su mayoría, todo es importado y es en dólares. Y bueno, ahora se hace más costoso. Pero creemos que con el plan que hemos diagramado vamos a cumplir, vamos a llegar y vamos a tener un sistema de biovigilancia integrado en la zona capital y en otros puntos de la provincia. Ya se está trabajando en ello con comunicaciones encriptadas que va a permitir optimizar el recurso humano. Entonces, no vas a necesitar tantos policías para cuidar a la gente, sino vas a necesitar mejores policías para cuidar a la gente. Hablaba también de la formación y en esto me viene a la mente el tema de la universidad policial. ¿Nos podría contar un poco en qué instancia está ese proyecto y en qué consiste básicamente en cuanto a los institutos que tenemos actualmente? ¿Cómo nacería esa universidad policial? El gobernador lo va a anunciar con mayor detalle en breve, así que voy a hacer un adelanto. Vamos a contar con un sistema de ingreso único y la institución va a ser la que defina quiénes serán sus futuros cuadros de mando y quiénes serán personal subalterno al cabo de un tiempo y en base al promedio, a la capacidad que tenga cada uno y que demuestre cada uno en ese transcurrir de ese tiempo en el cual van a ser aspirantes a policía. Hicimos un convenio con una universidad nacional para que puedan egresar en lo inmediato con un título de validez nacional, título de grado para los oficiales, título terciario, una tecnicatura para los suboficiales, con la posibilidad de ir incrementando conocimiento que le va a permitir ascender en el futuro en la carrera. Con la visión de que en el tiempo que se pueda y cuanto más antes mejor, tramitar la validez de universidad nacional a través de la CONEAU para que la universidad de la seguridad, así se va a llamar, englobe tanto al servicio penitenciario como a la policía y sea una institución propia fuera ya de un convenio con una universidad nacional. Y la última cuestión sobre la que queremos consultar y hablar básicamente es que es con respecto a la materia vial, digamos. Muchos de ellos se mencionó por ahí como deuda pendiente, pero más deuda pendiente es un trabajo que se está haciendo hace mucho tiempo y que no se ha dejado de hacer. ¿Cómo ve en cuanto a una hipotética escala en cómo estamos en seguridad vial? ¿Hemos mejorado? ¿Se han mantenido algunos índices preocupantes? ¿Cómo ve la cuestión? Hemos mejorado. Los índices en este último tiempo son alentadores. En la medida que haya una persona fallecida en accidente de tránsito ya estamos desilusionados con la tarea realizada o quizá con la forma de conducir y no haber llegado a la concientización de aquella persona que tuvo el siniestro o aquella persona que provocó el siniestro. Pero los números nos indican que vamos por la buena senda. Hemos intensificado la cantidad de controles viales, hemos tecnificado el control vial y aspiramos a la concientización de la gente. Los controles viales deben ser más activos, lo son algunos, hemos mejorado muchísimo en eso, hemos podido romper el hielo que existe entre el funcionario y quien conduce y dejar de solamente pedir el documento del auto y el seguro del auto para interrelacionarse e indicarle dónde es una zona de conflicto vial. Hoy hemos firmado para que exista capacitación en materia de turismo que también tiene que ver con romper ese hielo. La fatiga es parte importante, un factor importante en los accidentes de tránsito y a veces detenerse en un punto turístico es eliminar esa fatiga, distraerse un poco y continuar el viaje. Tenemos que hacer mayor hincapié en la concientización de la gente, de aquellos que conducimos. El diagnóstico que tenemos es claro, el diagnóstico es la gente conduce mal, la gente no respeta las normas de tránsito y consecuentemente ocurren los accidentes. Si un país o una provincia y su gente fuera seria y apegada, o sea que respeta las normas de tránsito, no deberíamos tener controles viales en la ruta y esos policías podrían estar afectados a cuidar una plaza. Con los carteles alcanzaría. Con los carteles alcanzaría si la gente respetara los carteles. Infelizmente, muchas veces te dicen tenés que poner más controles de tránsito. No, tenemos que conducir bien y ojalá hay que apuntar a tener menos controles de tránsito. Porque vuelvo a decir, si hay controles es porque la gente viola las normas. Si no, no debería haber controles y nadie se debería preocupar por eso. Deberíamos respetar las normas de tránsito. Otros países civilizados lo hacen, nosotros creo que podemos hacerlo. Acabamos de escuchar al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, haciendo un balance, si se quiere, de su gestión hasta el momento. También de lo que viene en materia de adquisición de tecnología para la Fuerza de Seguridad Provincial, en este caso para la policía. Y también su opinión acerca del escenario actual que vivimos en la Argentina en cuanto a lo económico. Que afecta el quehacer diario de todas las personas, del ámbito, del rubro en el que se desempeña y lo afecta. Esto obviamente ha repercutido y va a repercutir en distintas políticas que aplica el Gobierno de la provincia de Misiones. Él nos hablaba puntualmente de la cuestión seguridad, de la cuestión de formación de los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Y también como responsable de la cartera política, nos hablaba de cómo es la relación y cómo va a seguir la relación entre la provincia de Misiones y el Gobierno Central. Esto ha sido una edición especial de expedientes en su edición número 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!